Me presento, mi nombre es Rocío Montaño, la parte de marketing de ASUS. Está con nosotros Ninja Pollo. Para los que no lo conocen, no me digan que alguien aquí no lo conoce. ¿No? Oh, bueno. Y la porra para Pollo. Ok, sí. Trae fans. Y Jorge Larrañaga también nos va a apoyar un poco con información acerca de laptops. Obviamente de la marca también. Después le vamos a dar unos minutitos aquí a Jorge. Vamos a iniciar porque estamos un poquito atrasados. Eh, ¿ustedes conocen República of Gamers? ¿Hay alguien aquí que no lo conozca? No, ¿verdad? Todos estamos, ya. No es necesario que presente. Entonces, República of Gamers, el día de hoy venimos presentándoles 10 años ya de trayectoria de la marca. 2016, estamos festejando los 10 años, el aniversario. Y pues obviamente les estamos, vamos a dar un pequeño resumen acerca de lo que es República of Gamers y lo nuevo que tenemos. Pollo nos está dando su feedback en un rato para cada línea de productos. Él ha trabajado, ha usado mucho toda nuestra línea de productos. Y qué mejor que él, que ya tiene la experiencia. Ok, este es un pequeño resumen acerca de lo que hemos tenido, la trayectoria que ha tenido República of Gamers a través de los años. Iniciamos nosotros lo que es lanzando en 2016, 2006, perdón, lo que es la primera tarjeta madre en el segmento de para juegos, específicamente en juegos, después tuvimos en el mismo año, tuvimos Comando, que fue otra motherboard, donde se rompió récord en Overclock. 2007, se introdujo a la línea de notebooks, también para gaming, que es la G1, la G2. 2008, lanzamos la primera tarjeta de video, tarjeta gráfica del segmento de República of Gamers, que es Matrix. En 2011, nuestra primera desktop gaming, igual esa no la recuerdan tanto porque tampoco tuvimos aquí en México, pero bueno. En 2000, me voy para acá otra vez, 2011, los headsets, Vulcan, si ustedes no lo sabían, también tenemos headsets. 2012, nuestra primera tarjeta de audio enfocada para gaming, que es la FIBUS. Y la primera tarjeta madre en 2013, en formato mini ITX, con el nombre de Maximus Impact. La Impact es una serie muy grande, pero bueno, esta es la pequeñita de la familia. 2014, tenemos nuestra primera PC compacta gaming, con la G20. 2014 también, en el mismo año, nuestra primera serie de monitores PG. PG es la serie de monitores gaming también, de República del segmento. Y 2015, la laptop gaming, con enfriamiento líquido. Esa más adelante, seguramente van a ver más detalle de esta. ¿La está agarrando? Ok, esa es parte del reconocimiento que ha tenido la marca. Esto es a nivel mundial, gaming número uno. Somos la marca número uno en tarjetas madre gaming. La marca número uno en tarjetas gráficas para gaming. Número uno en monitores gaming de 144 Hz. Y número uno en la laptop gaming. Ok, eso es el reconocimiento que hemos tenido también para la marca. ¿Sí se escucha bien? Ok. Ok, bueno, sin duda nosotros, ROG es sinónimo de desempeño. Hemos buscado a través del tiempo desarrollar nuestros productos. Y nuestros productos siempre tienen esa característica. ¿Cómo se logra tener tantas líneas de ROG o sumar tantas líneas? Bueno, nosotros trabajamos muy de la mano con el consumidor. Las necesidades de nuestros consumidores son lo que inspiran a desarrollar el producto desde cero, diseñarlo. Y obviamente nosotros, la marca ve la oportunidad y desarrolla esas soluciones. Siempre obviamente dando más, ¿no? Eso aplica para cualquier línea de producto que hemos estado integrando a ROG. Alguno de esas que, además de, digo, se desarrolla el producto, pero obviamente siempre damos ese plus. Algunos de esos plus son, por ejemplo, este que es el panel, el OCI panel. El OCI panel viene integrado con nuestra serie Rampage, que también es de la República of Gamers. Este OCI panel nos ayuda a hacer medidas de voltaje, temperaturas. Este es un accesorio. Y este accesorio es, bueno, para los que saben o ven un poco de overclock, obviamente es para eso, ¿no? La motherboard, esta es la fórmula. La fórmula tiene nuestro Thermal Armor. Thermal Armor, si ubican la serie, fue originalmente integrada de TOF. Ahora se metió a ROG con la serie Fórmula. Esta tarjeta, esta armadura térmica, los que nos permiten disipar el calor, además de proteger y obviamente hacer una parte también estética, ¿no? Del producto. Direct CU, aquí, vayan a ver de este lado, un poco de la VGA, el desarrollo de lo que son los head pipes de cobre. Más adelante les hablaremos de Direct CU. ¿Es el mío? Ok, y les comentaba, nuestro tiempo de desarrollo, esto, ¿a qué viene? Nosotros nos tomamos dos veces más tiempo en desarrollar un producto que cualquier producto estándar. Aunque sea para el mismo chipset, para las mismas memorias, o sea, siempre nos tomamos el doble. Este tiempo regularmente se... Ya lo cambié. Este tiempo se llevan a hacer pruebas, pruebas a nuestros productos, se testean por profesionales y se hacen pruebas también internas, lo que nos ayuda, obviamente, cuando ya sale al mercado, tener bien deseado el producto y entregar un producto bien hecho. Y bueno, entre esos productos, también ahorita el ROG Sweep es muy importante, este monitor. Ustedes saben, este viene integrado con G-Sync y es el primer monitor gamer en el mundo. Digo, ya estuvo aquí en la línea de tiempo, pudieron ver en qué momento fue lanzado. Pero bueno, ¿qué es lo que tiene? Bueno, es considerado el primer, el mejor panel frontal para, perdón, mejor panel para experiencia gaming. Tiene también un bisel ultradelgado. Tiene tecnología que es en conjunto con G-Sync de NVIDIA. Ubica la tecnología G-Sync. Bueno, lo que hace G-Sync es trabajar en el pequeño circuito que tiene. Viene ya integrado el chip, un chip en el monitor. Y ese mismo trabaja a la par con la VGA para eliminar por completo lo que le llaman el stuttering, que es el tartamudeo. Que digo, por más que tengas gráficos, una buena tarjeta, más de demás, no lograbamos tener ese desempeño que ahorita ya se tiene con G-Sync. Ese es en conjunto. G-Sync es NVIDIA. Y bueno, el monitor está trabajado por parte de la marca de nosotros. Y el panel, el tiempo de respuesta, arriba de 120 Hz. ¿Quieres agregar algo aquí, Pollo? ¿Quieres agregar algo aquí? Ok. Después de este monitor y todos los premios obtenidos, todo el reconocimiento que se le dio alrededor de, eso nos inspira a sacar otros monitores. Tenemos aquí, les presentamos el PG-279Q, que es 2K, y aquel el 27AQ, PG-27AQ, que es 4K. También es panel IPS, ambos con G-Sync. A ver, ¿Pollo? Sí. Bueno, saludos a todos. Y aquí hay algo interesante que quiero dar a conocer a ustedes, de que por qué alguien que hace videos en un canal discreto, digamoslo así, por qué me caso con una marca. Yo he dicho que yo soy fanboy convencido, y acá mis compañeros o mis amigos son fanboys, por qué les pagan. Pero en mi caso, yo me convencí de la marca, porque la marca tengo ya 8 años siendo consumidor de ellos. Compro todos los componentes de las máquinas, los compramos nosotros. Y poco a poco te vas dando cuenta y apreciando el valor de lo que está haciendo la marca por ti y por tu dinero. Porque principalmente antes de ser fanboy de una marca tienes que ser fanboy de tu dinero. Entonces, poco a poco lo vas notando en la calidad, en los drivers, en el software, en la calidad de construcción de los componentes. La verdad es que uno empieza a ver la luz hasta el momento en el que empieza a probar hardware de high-end, que es todo lo que te está ofreciendo la línea máxima de ASUS. Siendo que ellos siempre están impulsando la innovación, impulsando el cambio, impulsando la investigación. Yo no puedo creer que una compañía normal te saque una motherboard en un mes y ASUS se tarde dos meses. ¿Por qué se están tardando dos meses? Porque están investigando. Tienen muchas tecnologías que asocian a esto y que viene integrado en el valor final del mismo producto. Si ustedes tuvieran la oportunidad de probar alguno de estos monitores, como por ejemplo el 279 EQ, que básicamente cuando ASUS me lo prestó y me lo quitó de tiempo después, casi me pongo a llorar, porque ustedes no pueden entender o ver lo que son 165 Hz. Si 60 FPS, y ahorita dejamos el mito con las condenadas consolas, de que no podemos ver a 60 o más de 60, esto es el puro paraíso gamer y toda la gente, debería de probarlo alguna vez. Porque fuera del lado técnico, yo no soy alguien con conocimiento muy amplio, yo no estoy virtualizando, yo no estoy corriendo 20 sistemas operativos al mismo tiempo. No, yo me importa la calidad del juego y es el único lugar donde yo he podido encontrarlo. Así que en los beneficios de tener la primera laptop con watercooling, la GX700, el primer monitor con G-Sync, la primera tarjeta de video con lucecitas, ellos siguen innovando. Y en el caso siguiente de la presentación de la siguiente diapositiva, podemos ver que en la línea de la TI de la Matrix 980, ¿yo qué puedo decirles esto? Estas son puras estadísticas que ustedes entran a internet y lo encuentran. Pero, ¿qué pasa con la línea de ASUS? En el caso de las TI, ¿sabían ustedes que todos los procesadores, todos los GPUs, todos los chips en general son iguales? Entre una marca y otra. Son exactamente los mismos. Pero, ¿qué hace ASUS? ASUS va un poquito más allá. Por ejemplo, de un batch de 100 GPUs que salgan, ASUS los va probando y cada que encuentra un GPU especial con buena habilidad de overclockeo, con muy buenos relojes de base, los separa. Y esos procesadores, esos GPUs, los integran en la serie TI. ¿Qué otra compañía lo hace así? ¿Qué otra compañía hace esa habilidad de cherry picking de estar intentando elegir el mejor GPU para el usuario final? Independientemente de que esos procesadores que ellos buscan, ellos encuentran, puedan tener, puedan correr más, a menor temperatura, puedan alcanzar mayores capacidades de overclock y de base, pues bueno, si corre con buen consumo de energía, va a ser más, va a correr más frío. En todo esto, estamos viendo parte de la línea de cómo están las tarjetas de video, que básicamente tienen ustedes una placa, una placa que le agrega rigidez a la tarjeta de video. Y en otra cosa que es muy particular, que a mí me encanta, es el Alloy Power, el Super Alloy Power, de que son componentes de muy alta calidad, de la misma manera en la que están seleccionando los GPUs, cosas así, capacitores, los Chokes, MOSFET, todo se agrega de la mayor calidad posible. Y todo ensamblado, a menos en las tarjetas de video, con la tecnología de Auto Extreme. ¿Qué es Auto Extreme? Ustedes, si ustedes han estudiado electrónica o algo por el estilo, ustedes saben que tienen que ensamblar en el PCB y después tienen que proceder a la fase de soldado de todas esas pequeñas piezas. Actualmente, todavía muchas ensambladoras lo hacen de manera manual. Ponen a 20 personas o más a estar poniendo componentes uno tras otro ellos. En el caso de ASUS, es 100% automatizado. Todas las pruebas, todo el ensamblaje, todo es 100% automatizado. ¿Y esto a qué lleva? Bueno, cuando lo haces manualmente y ustedes si saben de electrónica, yo sé que muchos de ustedes son unos genios, el mayor enemigo de todo componente electrónico es el calor. Entonces, todo este PCB, todos los componentes que tenemos aquí tienen que pasar normalmente por un baño de estaño que si es mínimo, afecta porque ya es una fase de calor ya agregada. En el caso del Auto Extreme, ya no se hace esa fase. Entonces, cuando ya no estamos metiendo una fase de calor, automáticamente le estamos agregando más tiempo de vida a todos los componentes. Y de por sí, con la calidad de los componentes, del PCB, de todo lo que involucra, de la refrigeración, de los ventiladores, del DirectCU 3 o 2 del que se encuentran ustedes, estamos teniendo un producto que te va a sobrevivir por mucho tiempo. ¿La parte de redes? Vamos, nos vas a apoyar. Bueno, esta parte de redes que también ya estuvimos viendo, hicimos recientemente un video muy interesante de que nos estaban comentando disculpen ustedes, nos estaban comentando de que cuando alguien pone un router por primera vez, se encuentra con que ¿cómo demonios lo configuro? ¿Qué hago? No tengo la IP del router. ¿Cómo acceso? Y cuando accedes, estás teniendo una serie de menús muy rebuscados que para poner o cambiar el nombre de red es un menú y cambiar la contraseña es otro menú que está envuelto en otros 20 menús. Entonces, con ASUS, aparte de que están teniendo routers que llegan a velocidades muy altas con nuevos protocolos, lo hacen de manera sencilla. La interfaz es absurdamente sencilla. Y en el caso de los routers, hay ciertos routers que están empleando tecnologías muy interesantes, pero hay que recordar que los routers también tienen un procesador, también tienen una RAM y esto también está balanceado de todas las formas e inclusive con los mismos procesadores dentro del router se llega a hacer una especie de exigencia muy alta para el usuario común, no sé, una empresa, un local, no sé, podríamos decir de inclusive de aquí mismo del campus y para un gamer en promedio que en mi caso es lo que me interesa. Y en el caso del router RT-AC88U tiene partner con una compañía que se llama Way2Fast. ¿Y qué es el Way2Fast? ¿Qué significa esto? este partner ustedes como sabrán a ver, levanten la mano quienes son gamers de aquí. La gran mayoría podríamos decir que el 80% de gente. Ustedes saben cuál es el problema principal del gamer cuando estás en un multijugador. latencia, pings, cosas que realmente te dan un dolor de cabeza increíble y si no depende de tu red, de tu casa, si tú tienes tu red normal, si tú la tienes limpia, recién instalada, no deberías tener ningún problema. Pero tú sabes que cuando estás haciendo un ping o un tracert en el sistema, te salen cuántos cuantos caminitos. Entonces, este router en específico tiene el convenio con el Way2Fast que significa que ustedes pueden ver ahí muchos puntos y tú sabes que para llegar a un servidor final tienes que recorrer muchos puntos. en el caso de Asus con este partner lo máximo que recorres son cuatro puntos. Hay veces que en una partida multijugador tenemos que recorrer por diez servidores diferentes y ya se nos subió el ping a 200, 180 y es un horror. Entonces, cuando tú estás haciendo uso de esta tecnología y de este partnership que tienen ellos, estamos bajando el tiempo en promedio del ping de un 30 a un 60%. O sea, ustedes imagínense si de por sí la mayoría bueno, yo en mi caso mis juegos son de primera persona y casi siempre tengo que enlazarme a Houston tengo un ping en promedio de 70 milisegundos. ¿Cuánto podré reducir yo con una tecnología de esta? ¿Sale? Entonces, es algo muy importante que hay que estar tomando en cuenta de los diferentes partnerships que lleva Asus y de las propias tecnologías de ellos mismos. A ver. La Maximus 8 fórmula es el tope de línea de la marca Asus en cuanto al socket 1150 si no estoy mal 1151 perdón tenemos muchas tecnologías básicamente esta línea es donde más hacen experimentos estos señores pero por ejemplo aquí podemos ver en la parte superior tenemos un circuito para enfriado y también tenemos muchas muchas cosas como por ejemplo mejoras en el wifi mejoras en los protocolos y obviamente los puertos M.2 y los USB 3.1 tipo A y tipo C aparte del backplate de metal que viene atrás que tiene una guante de torsión de hasta más o menos 10 kilos y yo quiero que ustedes agarren su tarjeta madre y la empiecen a torcer yo creo que cuando están instalando la RAM ya se les hace el cocoro pero chiquito no ahora imagínense meterle 10 kilos de torsión a una de estas tarjetas madre así que tenemos el crosschill ok nada más para resaltar las especificaciones de esta tarjeta madre digo lo que no se resalta porque es de la serie de máximos de sexta generación de procesadores Intel pero tiene especificaciones muy particulares eso es lo que les comentaba que tiene la armadura térmica lo que nos ayuda a disipar mejor el calor en este caso crosschill es el la que ustedes alcanzan a ver déjame aquí están estos dos ay se me fue la diapositiva listo viene ya preparada para el enfriamiento líquido entonces ustedes lo único que tienen que hacer es conectar aquí ven los orificios que vienen acá entonces ya viene lista para eso pueden meter obviamente enfriamiento líquido o enfriamiento por aire no es que tengan que escoger entre una o la otra realmente tienen la opción para ambas tiene el RGB la iluminación RGB ya ustedes han visto digo tenemos ya tiempo sacando el año pasado ya tuvimos las tarjetas madre con el conector RGB ustedes ya no necesitan tener un conector adicional o regularmente lo traía al gabinete en este caso ya viene integrado en la motherboard entonces es el conector directamente ya para que puedan iluminar la PC además que tiene un software de controlador ese software les permite controlar con diferentes efectos para la iluminación de la PC y bueno entre esas otras tecnologías que igual espero que estén un poco identificados con eso como es SupremeFX SupremeFX que les ayuda también para es una pequeña línea en este caso en la modern no se alcanza a ver pero bueno aquí en esta área está lo que es SupremeFX que viene ya dividido el audio lo que nos permite tener un audio de alta definición y sin tener las interferencias de los otros circuitos de la tarjeta madre viene totalmente independiente y bueno a este se le está sumando lo que es el Sonic Studio 2 que también es un pequeño software trabaja a la par con el hardware que lo que les permite es también tener diferentes efectos en el audio de manera automática o pueden hacerlo también de forma manual y 5Way Optimization que igual 5Way son 5 formas de optimización para tu equipo eso también es totalmente hardware con software en el hardware en el software perdón que está integrado en la PC ustedes pueden cambiar sus configuraciones hacer overclock optimizar su PC en simples pasos no algo tan complejo desde el BIOS como regularmente se hacía y bueno un poquito más de Aura aquí les es RGV entonces obviamente ustedes van a encontrar la paleta de colores millones de colores posibles para todas sus configuraciones no es la bandera gay o sea ni tampoco hay un mensaje detrás de esto ok el crotch un poco de lo que les hablaba acerca de cómo viene integrado para el enfriamiento por el enfriamiento líquido de lo que les hablaba digo para los que están familiarizados aquí nos querías comentar algo de esto Pollo de que para recordar que si ustedes están aquí en este ambiente tarde o temprano les va a dar la curiosidad de estar metiéndole mano más de cerca a su máquina y llegarán eventualmente a diferentes marcas de enfriamiento líquido y de repente cuando llegan y en estas máquinas perdón en estas tarjetas madres se encuentran con que EKW está diseñando este tipo de partes ustedes ya están teniendo también una garantía de lo que está habiendo no es cualquier marca sabemos que no es cualquier marca sabemos que EKW es una de las mejores marcas en todo el mercado para enfriamiento líquido tanto en los adaptadores en mangueras en el reservoir en las bombas y esta esta especie más bien no esta especie sino este crosschill está 100% diseñado por ellos así que es lo mismo que les estoy diciendo ASUS tecnologías propias y partners que valen la pena en serio esto lo vamos a pasar rápido nada más para mostrarles el formato mini ITX del que les estaba hablando esta es la Impact pertenece a la familia de Maximus de Republic of Gamer pero bueno es un formato muy compacto que bueno por ahí también van a encontrar algunos mods Pollo no nos ha hecho nada verdad con Impact no tenemos nada todavía de revisión ensamble o algo bueno igual los invitamos también a visitar la página aquí está enlace donde está yo vi a Julio ok es un medio igual de revisiones que pueden obviamente tener más información acerca del rendimiento también esta tarjeta madre y algunos gabinetes que también digo se presta para este formato porque también es un gabinete especial están un poco lentos pero bueno ok y bueno otros componentes que están certificados para realidad virtual muchos de ustedes yo creo que vieron hay demasiado ahorita de realidad virtual aquí en campus ya nos dimos la vuelta y bueno parte de las soluciones que ya están aquí compatibles y otros productos de la marca son tres que ustedes pueden ver lo que son PC están certificadas para realidad virtual ambas son PC PC compactas y la otra que es como el formato estándar ok y bueno un resumen de las líneas de producto que tenemos estamos viendo lo que es monitores tarjetas madre la Matrix GTX 980 que son como de las últimas el router que les platico un poco de esto acerca del desempeño que tienen y Maximus 8 Impact eso es en resumen lo que vimos en un ratito vamos a hacer las preguntas para que se puedan llevar algo y bueno dejamos de lado también periféricos para los que no conocen nuestros periféricos creo que ya ya tenemos aproximadamente dos años disponibles en el mercado tenemos periféricos de la marca Rock Republic of Gamers y también otra marca que es Strix Strix la deben identificar más por las tarjetas gráficas pero bueno también tenemos nuestro segmento de accesorios que son teclado mouse ya me saltaron aquí en el anterior en esta es Cerverus Cerverus lo van a ver ahorita disponible en nuestro stand lo pueden encontrar viene ya el kit así como lo ven así como lo ven en el anterior el kit así como lo ven que son el teclado mouse mousepad y headset lo van a encontrar ya en exhibición aquí en el stand donde tenemos Oculus para que igual si gustan probarlo este está disponible este es un producto accesible en tema de costo este entonces incluso está a la venta ya aquí con mi PC vale los invitamos a que lo visiten ok bueno parece que que no nos deja aquí ese es un video de Horus Horus es de Republic of Gamer no suena imagínense música ok bueno y ahora viene la parte más importante de la presentación lo último que bueno espero que estén al tanto y si no esa es la idea para eso es que les trajemos estamos presentando la rampa 5 edición edición 10 ese es ese es el pequeño video de la rampa dice pollo nos dice imagínense el audio pero bueno es la presentación de esta tarjeta madre para procesadores Intel lo que es X99 le llaman X99 refresh la versión 3 y bueno esta tarjeta madre es para eso tenemos otros modelos pero obviamente el top es esta décimo aniversario porque tenemos 10 años con Republic of Gamers y bueno es parte del festejo no un producto insignia de la marca listo ok y vamos a resaltar algunos puntos que tiene ahorita X99 pueden ver aquí también las líneas de lo que es PCI Express cuenta con 4 PCI Express o sea aquí viene la tabla de cómo pueden hacer esas configuraciones solo vamos a resaltar algunos puntos porque en el tema de Specs lo que cambia acerca de esta nueva tarjeta madre me pasé ok la parte también de lo que es el back el back donde conectas el conector que ve al gabinete entonces vean cómo aquí cambia el anterior digo ambos son lindos pero ahora ya viene con el back IOS que viene integrado ya a la tarjeta madre así si ubicando cuando hacen el montaje y que tienen que poner por separado el back IOS de entrada y salida bueno ahora ya viene integrado y obviamente viene más delgado para que ustedes puedan ensamblar de forma más fácil y bueno la parte patente de forzada viene con una estructura reforzada y es fácil de deslizar dentro del gabinete viene más compacto si se dieron cuenta en el borde viene más compacto es más delgado ok y bueno que se ha obtenido con esta tarjeta madre tenemos ya cuatro récords mundiales y tenemos 15 primeros lugares en lo que es frecuencia del CPU con un Intel Core i7 6950x eso está en la página de de HWBoot que es una página donde suben los récords overclock a partir del mes de mayo ya pueden ver los detalles en esta página ok ok la tabla general de resultados en overclock que obtuvimos bueno es una pequeña tabla ahí con los detalles de las marcas que que obviamente también se dedican a desarrollar ese tipo de productos y bueno ahí van a ver al final que tenemos los récords mundiales 18 primeros lugares tenemos 45 y bueno en categorías cores ahí viene incluido cuáles son 4X 6, 8 y 10 cores y bueno que más tiene esta X99 viene con overclock fácil y estable con las herramientas y tecnologías antes mencionadas viene lo que es la estética en juego porque viene integrado ya con iluminación RGB también la gama de colores audio y red para juegos con Supreme FX y Sonic Master otros productos que también vienen ya con RGB como para hacer el kit completo tu ensamble completo con esta configuración bueno son motherboard tarjetas gráficas monitores también tenemos teclados y el mouse ese es el Zika el modelo Zika de Republic of Gamer y bueno laptops que como les comenté en un momento George nos va a dar más detalle más información de de laptop también que ya ya vienen con RGB y la GTX 1080 ya tuvieron oportunidad de ver esta GPU quiero envidia digo no tuve oportunidad de estar en la presentación de envidia pero quiero pensar que hablo al respecto y bueno para nosotros tenemos la roja Strix Geforce GTX 1080 notaron algo extraño con respecto a los nombres de estos dos últimos productos algo raro no ok se están uniendo las series lo que es Republic of Gamers y Strix Strix estaba únicamente para lo que es VGA ahora estamos uniendo estas dos series y bueno estos dos últimos productos que estamos presentando ya vienen integrados como tal ROG y Strix para ambas la otra van a ver en X99 y en esta es la GTX 1080 ok y bueno igual resaltando las tecnologías viene con DirectCU 3 que ya es la siguiente la actualización de nuestro DirectCU ASUS Fan Connect iluminación y bueno voy adelante porque está más a detalle DirectCU es el que nos ayuda a disipar el calor con los heat pipes que tiene que son de cobre y los ventiladores que son wind blade que tienen aquí un efecto para cortar el aire y obviamente nos ayuda a bajar hasta 30% el equipo el enfriamiento perdón y tres veces más silencioso no te generan ruido son más silenciosos el ASUS Fan Connect ese es un conector que viene en la VGA integrado ese conector tú puedes poner ventiladores adicionales pero ya no van montados a tu motherboard obviamente si lo tienes a tu motherboard pero bueno este es un conector adicional que va directamente al GPU y lo puedes incluso controlar con el software de la GPU ok iluminación aura RGB si se dan cuenta aquí viene el efecto lo que conocemos ya regularmente para Strix el corte que tiene el diseño de Strix y en la parte de atrás el logo Republic of Gamers que bueno van a encontrar la iluminación en esto lo que les comentaba millones de posibles combinaciones de colores y con diferentes efectos seis efectos en total para la configuración de tu iluminación tecnología autoextreme esto no es exclusiva ahorita de GTX 1080 pero autoextreme es un proceso de producción de ASUS que lo que hace es que asegura el rendimiento asegura que tu producto sea totalmente optimizado y que tenga el desempeño que tú requieres aquí en la producción de este tipo de autoextreme es la producción industrial es decir no requiere de manos para desarrollarse es automático todo está hecho por computadoras y basado en computadoras todo en pruebas entonces no interfiere en las manos en la producción de lo que es nuestras tarjetas gráficas y bueno otra especificación ahorita que estamos muy con el tema de realidad virtual viene con conector HDMI independiente para realidad virtual ustedes saben o si ya probaron el 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 Oculus o algunos este demos que están aquí en la parte ese tiene que ir conectado a la VGA entonces viene ya con un HDMI que es compatible con VR para que ustedes no tengan ningún problema y obviamente sin dejar de lado que tengamos otro HDMI adicional en caso de que fuera tu salida de video por esta ok ok y bueno para cerrar un poco el tema de juegos que ya les habló este apoyo acerca de de este convenio que tenemos con con la página es un servidor es una consolidación de servidores gaming lo que tú tienes en tu casa aquí viene un poco gráfico van a poder ver en la siguiente diapositiva la gráfica de cómo es que a través de este de este servicio lo que hacemos es que tenemos una conexión directa sin tener que hacer eso es lo que regularmente hace nuestro router en casa con el servidor de juegos que tienen que bueno está del otro lado del mundo y bueno que es lo que hacemos hacemos la conexión más directa obviamente el tiempo de respuesta mejora entre 30 hasta 60% lo que hace obviamente asegurar que pues el juego esté primero y adicional a eso también tenemos el software con el que podemos asignar prioridad dentro también del router para que darle prioridad a la red para que nuestro juego esté antes y pues bueno no tengamos hay problemas de lag eso es igual en un clic es un software que nos ayuda y bueno el monitor un poco de la nota del último que hemos tenido en el año fue el monitor exclusivo en el ESL One 2016 y en el campeonato internacional de Dota 2 eso fue con nuestro monitor también el G-Sync y listo eso es Republic of Gamers vamos con Jorge en la parte de laptops vamos a dejar para el final preguntas y respuestas está bien o tienen algo ahorita antes de que nos pasemos a laptops alguna pregunta para Pollo si quería saber si no tienen alguna demostración del router aquí en Campus Party que pudiéramos ver de que si se reduce el tiempo ahorita no traemos demo de este de lo que nos comentan no traemos alguno traemos algunos pero no son los modelos específicos que se mostraron que es el 5300 y el AC88U tenemos algunos que son más pequeños también están aquí dentro del stand de mi PC si gustan verlos ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? ¿Me bendices por favor? ¿Me bendices por favor? Gracias Julio nos preguntó porque no lo escucharon ¿Cuándo vamos a tener las GTX 1080? Ahorita tenemos disponible lo que es el reference que obviamente todos están esperando la Xtrix pero en dos semanas ya tenemos disponible también en México ¿Ok? pueden visitar nuestra página en ASUS MX en la sección de abajo van a encontrar la parte de donde comprar y ahí están todos nuestros distribuidores autorizados algunos también y tailors que pueden comprar en línea Ah, y aprovecho para comentarles quien nos sigue ya en redes sociales tenemos la página de Republic of Gamers y la página de ASUS México ahorita tenemos una promoción bueno, no es promoción es un concurso de router lo que tienen que hacer estamos regalando tres routers lo que tienen que hacer es entrar a la página de ASUS ahí van a encontrar la parte de promos en promos lo único que tienen que hacer es grabarse un video de cinco minutos donde nos cuenten su historia de los problemas más comunes que tienen en casa con su red los mejores videos van a ser catalogados y bueno, tenemos tres routers ahorita como premio ok los invitamos también a que se sumen bueno, muy buenas tardes a todos ustedes chicos mi nombre es Jorge Larrañaga yo represento la parte técnica IT de ASUS para la parte de sistemas como tal yo, bueno nuestra área abarca laptops tabletas telefonía all in once y desktop ahorita va a ser un poquito rápido la plática más que nada es para mostrar un poco de nuestros productos este es nuestro primer producto la joya de la corona que ahorita estamos trayendo para notebooks como tal es bueno ahorita van a ver un poquito en el video sin adelantarles bueno todas nuestras laptops traen un nuevo diseño biarmadura anteriormente estaban hechas de como un acabado de goma negro ahorita todavía están hechas de aluminio bueno de gama alta y como pueden ver es la primer notebook en el mercado empleada con agua es muy común ver la parte de desktop máquinas desktop se da con agua pero que pasa con laptop somos los primeros en el mercado en traer este tipo de solución y aunque no lo crean esta computadora trae una tarjeta de escritorio ya no estamos hablando de la serie M como tal esta computadora tiene una nueva 80 de escritorio de 8 gigas de video como tal soporta tranquilamente VR el equipo viene con 64 gigas en DDR4 512 gigas en estado sólido tipo NVMe en RAID 0 estamos hablando que el equipo estamos dando lo mejor de lo mejor capacidades altísimas de overclock tanto en procesador tarjeta de video y por supuesto memoria RAM este equipo como tal es único en el mercado mexicano digo ahorita ya acabamos de pasar en desktop a pascal no duden que dentro de poquito ahorita ya estamos viendo este gran paso donde que pasaba con las notebooks y las desktop había una gran distancia en rendimiento entre una y otra actualmente esta brecha ya se cerró por completo ahorita ya están viendo soluciones móviles con rendimiento de desktop y dentro de pronto empezaremos a traer más de este tipo de soluciones al mercado donde ya ustedes prácticamente se quieren mover de un lugar a otro ya no va a haber diferencias entre una notebook y una desktop la única diferencia es la movilidad y la escalabilidad que te puede ofrecer cada una en ASUS les ofrecemos distintas soluciones para sus necesidades no importa si es en la parte de desktop o en la parte móvil donde les ofrecemos pues lo más alto no escatimamos en rendimiento o en la parte de hardware como tal el video el video que les mostré es la de arriba de la pirámide de la GX700 luego tenemos otras soluciones la G752 para gama alta igual pero ya sin sistema de enfriamiento líquido tenemos soluciones de alta movilidad donde estamos viendo rendimiento de gama media alta pero que te estamos ofreciendo imagínense notebooks gamers tenemos una exhibida con NVIDIA de tan solo 20.6 milímetros de grosor una laptop gamer de 20.6 milímetros de grosor y pesando tan solo 2.06 kilogramos y ofreciéndoles i7 tarjeta de video dedicada estado sólido y aparte mecánico y batería de prácticamente 5 horas en una laptop gamer veo tengo que recordar el video ya nos queda muy poco tiempo aquí tenemos una la G752 le estamos ofreciendo ya panel IPS G-Sync en estas pantallas la parte de escalabilidad ¿cuándo te falta? ah ok bueno me quedan 10 minutos creo que no me voy a acelerar tanto aquí como les digo estos equipos soportan hasta 64 gigas ya en DDR4 aquí podemos insertar la memoria RAM aparte en este equipo te estamos ofreciendo la parte mecánica no falta que quieras bueno ya tienes velocidad pero que paso con el almacenamiento te estamos ofreciendo 2 terabytes de almacenamiento en este equipo para poder llevar todo lo que quieras fotos, videos y por último aquí bueno aquí está la tapita que es el disipador pero aquí te estamos ofreciendo dos entradas en PCI Express para estado sólido y soportamos NVMe el nuevo tipo de estado sólido que hay en el mercado y puedes ver tranquilamente aquí un rate cero ahí Dios segundo gran punto que estamos ofreciendo bueno ya los comentarios de almacenamiento y por supuesto le estamos traiendo el nuevo estándar de USB tipo C con Thunderbolt integrado generación 2 de hasta 20 gigabits de transferencia con estos equipos solución bueno en este caso esta no es con sistema de enfriamiento líquido pero como tal en sistema de enfriamiento ¿qué hacemos? tenemos independientes bloques para el procesador y para la tarjeta de video no nos gusta compartir el sistema de disipación con ambos componentes con esto disipamos mejor el calor nuestra esta la parte de los bloques como tal no es un bloque sólido es un bloque que tiene tecnología vapor chamber es un gas que ayuda a disipar mejor la temperatura de los componentes también lo que contamos en estos equipos es nuestra solución antipolvo ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado que con sus laptops se tapan las rejillas como tal y que es lo que pasa no permite que el calor salga del equipo y se calienta bastante con nosotros aquí tenemos una solución antipolvo con la cual hacemos que como tal todo el polvo se quede en una canaleta en este lado y con esto evitamos que el mantenimiento sea tan frecuente con las laptops por supuesto la parte de audio que estamos manejando bueno tenemos muchísimo software salida de audio digital podemos simularle 7.1 canales de audio con tan solo sonido estéreo amplificador el equipo cuenta acá también con un pequeño subwoofer en la parte inferior este equipo lo pueden ver tenemos acá exhibido para que puedan conocerlo un poquito mejor por último especificaciones que bueno les hablé un poquito de estos equipos como vienen ok cabe mencionar que todos nuestros productos una vez que los compran vienen con una mochila gamer un mouse gamer y unos audífonos gamer todo este bundle tiene un costo de alrededor de 5 mil pesos se los damos gratis en la compra de cualquiera de nuestros equipos bueno ahorita los voy a presentar a la ahora si como comentó mi compañera roció nuestra nueva familia de Strix que ya también estamos incluyendo en el laptop como pueden ver laptop extremadamente delgada prácticamente no pesa tan solo 2.3 kilogramos que es 23.5 milímetros de grosor pero en estos equipos de 15 pulgadas tan delgados y tan livianos igual estamos incluyendo G-Sync 16 gigas de memoria RAM se puede expandir hasta 24 gigas de DDR4 970M que estamos incluyendo en estos equipos y por supuesto la parte es todo sólido y almacenamiento mecánico en todos nuestros equipos hay una exhibida aquí con NVIDIA y uno en nuestro bus aquí con mi PC a pesar de que está tan delgada este equipo al igual que sus hermanas mayores cuenta con doble sistema de disipación por su equipo por supuesto lo mismo que comparten nuestros routers en desktop manejamos Game First 3 para el manejo de paquetes para tener menos lag en nuestros equipos todo este tipo de... bueno a una máquina que no me puedo dedicar una hora tengo 10 minutos pero contamos con muchísimo software además para respaldados a todos ustedes en cuanto a visualización overclock redes audio etcétera yo tengo que ir un poquito rápido aquí este equipo lo traemos con panel 4K muchos dirán 4K en móvil ¿para qué? si bien sabemos que 4K en gaming requiere unas tarjetas bastante poderosas 1070 1080 980 TI pero en este caso estamos ofreciendo el panel 4K porque no falta aquellos que quieran ocupar esta máquina para diseño la pueden ocupar perfectamente para diseño esta computadora y si la quieren para gaming nada más bajan un poquito la definición y les rinde perfectamente bueno ya no me alcanzó a mostrar las demás pero bueno más o menos ya conocieron dos o tres de nuestros grandes productos estamos acá en el bus para atenderlos y mostrarles las demás soluciones que estamos teniendo para móvil y bueno los dejo con Rocío que va a regalar algunos obsequios ya no nos dio tiempo digo George ya no puedo presentar vamos a tener acá atrás yo les comenté que estamos en el stand de Mi PES en conjunto es un cliente vamos a tener una plática a las 5 de la tarde si les interesa pues ver más a detalle acerca de los productos tenemos ahí la exhibición y más información ahorita este regalo se los voy a poner súper fáciles dos preguntitas pollo ¿nos ayudas? ok van a ser súper sencillas pollo la pregunta que yo quiera qué característica tenía la qué característica tenía la 1080 en cuanto a ventilación se refiere tiene direct ese sería más bien en cuanto a ok dime la otra ¿te sabes la otra? tenía una característica en especial nueva que no había habido después del direct a ver el señor de naranja que también tenía dos conectores para los ventiladores ¿otra más? ¿otra más? ahorita con la salida de la 1080 y la nueva en motherboard se fusionaron dos nombres ¿cuáles son? momento momento sí elige tú elige tú yo creo que me no puedo arrojar esto si no aguas ¿cuál era el modelo de la motherboard del décimo aniversario? es la fórmula 10 fórmula 10 a ver no se la supo alguien más que se la sepa bueno que sí se la sepa rampage 10 es la rampage correcto ¿qué más? listo tenemos más cosas me comenta que ya nos tenemos que retirar vamos a estar de este lado para los que quieran llevarse su bolsa y los esperamos en el stand más tarde a las 5